La periodista, presentadora y escritora Sonsol Esónega ha ganado este domingo el Premio Planeta de Novela 2023, dotado con un millón de euros, con Las hijas de la criada, una historia de amor, desamor... ...y que trata de buscar la verdad, que es otro de los asuntos que a mí literariamente me obsesiona mucho. Así, la ganadora del planeta ha afirmado en rueda de prensa tras el fallo del premio que Las hijas de la criada descubre tres generaciones de una familia de empresarios gallega dedicada a la industria conservera. De esta manera, ha querido rendir homenaje a Galicia y ha asegurado que la historia cabalga entre la realidad y la ficción. Aquella historia que conté como periodista en el programa que entonces hacía en Telecinco me pareció una novela en sí misma y fue lo que disparó la imaginación y las ganas de escribir una novela sobre eso. Pero, precisamente hablando de la verosimilitud, si a mí se me hubiera ocurrido, seguro que la hubiera desechado. Esto no es creíble que pase. Bueno, pues pasa. Además, no ha dudado en destacar el papel de la mujer en la industria del mar en Galicia. No hay ninguna fábrica que sepamos ni ninguna conservera que tuviera una patrona. Las hubo, seguro. Y además me consta que el Museo de la Conserva está haciendo un trabajo maravilloso por desempolvar la figura de la mujer en la industria gallega y devolverle o reconocerle lo que supuso en cuanto a condiciones laborales, cuidado de las mujeres y todas esas cosas que no digo yo que los hombres no se encargaran, pero que seguramente la mano de la mujer estuvo ahí. Así, la novela, que fue presentada bajo el título Otoño sin ti y firmada con seudónimo de Gabriela Monté, será publicada el próximo 8 de noviembre.